Hoy han secuestrado a mi hija Ari Literalmente vais a flipar Así ha empezado todo ¡Machos, Juan, sí, pero está un huevo! ¡Hala, hala, hala! ¿Qué es esto? ¡Hala, hala! ¡Hala, qué pasa! ¿Qué hace? ¿Qué más tiene un huevo? ¡No, están listos abusones! ¡Mirad! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Mira lo que me han hecho! ¡Va a caer que tiene un huevo en el pie! ¡Qué bien no te roban! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡No, no, no! ¡Mira, mira! ¡Se ha caído la burra! ¡Se le ha caído la burra! ¡Se le ha caído la burra! ¡No, no, no! ¡Sí, pringos! ¡Los ha tirado contra el bus! ¡Vamos, Gilles! ¡Corre, corre! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Reunión, reunión, reunión! ¡Urgentísima! ¡Máximos, Juan, qué liada! ¡Dios, qué pavado de huevo! Vale, vale, calma, 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 calma ¡Reunión! ¡Hijo, reunión! ¡Tenemos que avisar a todos, Gilles! ¡Tenemos que avisar a todos, Gilles! ¡Tenemos que avisar a todos, Gilles! ¡Nadie sale de casa, entendido! ¿Por qué? ¡Nadie sale de casa! ¡Porque están los abusones con el coche y tirándonos huevos! ¡Eguro, lo arrepiento! ¡No, no, no, no! ¡Todo el mundo a esconderse y ya, rápido! ¡A las habitaciones! ¡Ya, rápido, rápido! ¡Ya, ya! Es que como los abusones pillan a alguien ahí y le dieron un huevazo o lo que sea después se va a liar pardísima ¿Y por qué no le tiramos algo? ¡Escucho, me tenemos que hacer un plan urgente! ¡Vete, tú vete conmigo! ¡Corre! ¡Ya, madre mía, le acabamos de liar, le acabamos de liar parda! ¡Seguro que vinieron a por mí! ¿Por qué vinieron a por ti? Porque el otro día quedé con ellos para vacilarles porque soy tonta ¡No, no, no! ¡Es que me tengo que esconder! ¡Me tengo que esconder! ¡Ay, yo soy una máquina recreativa! ¡Yo! ¡Yo me voy a esconder por mi currículo y esperemos que no entren a casa porque si me entran, me voy a esconder a casa Bueno, si vienen, he buscado esto que es un extintor o algo así y si vienen, pues les hago así en los ojos o lo que sea Oye, ¿y dónde estará un ay? ¿Por qué un ay no se ha venido conmigo? ¡Pues a ver, esto me está dando miedo! Porque imagínate que entran a casa o que pillan a alguien de aquí y les pegan o algo así ¡No me voy a esconder! ¡No le voy a hacer cosas harta! ¡Porque no quiero que toquen a mi novia Abril! Así que voy a ir a por el calvo ¡Nos vamos a reventar! ¡Calvo! ¡Calvo! ¡Sal! ¡Pero, Guille! ¿Cómo solucionamos todo esto? ¡Es que no se nos vemos! ¡Solucionamos totalmente todo esto! ¡Es que no se que hacemos! ¡No sé qué hacemos! ¡Pues bajar y reventar el coche! ¡Pero es que ya se habrán ido por ahí, Guille! ¡Que no me meten eso! ¡Que van a volver! ¡Que como maldita mente dijimos a los niños aquí, solo se vuelven locos y se escapan y los matan o lo que sea! ¡¿Cómo se van a escapar?! ¡Los enterramos yo en una habitación y ya está! ¡Y vamos tú y yo, reventamos el coche, ¡pulletazo! ¡Sabes que eso no funciona! ¡Qué tal, chavalitos! ¡No pasa! ¡Pues muy mal, Natalia! ¿Por qué? Eh, pues bueno, eh, tenemos un grave problema. Si solo fuera uno, el que... Eh, sí, pero es muy grave. ¡Muy grave! ¡Mucho! ¿Pero cuánto de grave? A ver... Un 13 de 10. Vale, pues sí, pues sí que grave. ¡Pero no pasa nada! Porque yo soy la solucionadora de problemas, ¿ah? ¿Pero qué vas a solucionar tú, Natalia? No me subestimes, ¿eh? ¡Que soy más lista de lo que te piensas! Natalia, lo siento, pero esto es una cosa de hombres. ¡Lo siento mucho! ¿Y qué pasa, que yo no puedo? ¡No, no puedes! ¡Pero por qué no! ¿Por qué no, Natalia? Porque vamos a ponerte el día, soy yo, no puedo perderte. Pero vamos a ver, pero qué tontería es esa. Pero que yo quiero ayudaros. ¡Pero que no puedes luchar de nada con los abusores! Escúchame, Natalia, esto es una cosa de hombres, así que... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Yo te abro una puerta! ¡Que no quiero! ¡Solo anda! ¡Fuera! Es una cosa de hombres. ¿Vais a la vuelta? ¡Venga por ahí! ¡Sí, sí, sí! Es que maldicemos, esto es una cosa que tenemos que ordenar los chavales, ¿sabéis? ¿Qué hacemos? Lo que está clarísimo es que tenemos que hacerle justamente esto a los abusores. ¿Y qué podemos hacer? Es que tenemos que hacer un plan, pero es que Guillén, tenemos que salir 100% a por ellos. Es que el problema es que yo creo que vienen a hacerle algo a Ari. Es que seguro que quieren algo de las chicas. Yo creo que saldría y les pegaría una paliza increíble. Es que si la cosa es que salimos nosotros, ellos ya saben cómo actuamos. Eso es verdad. Entonces necesitamos a alguien que salga por nosotros. Sí, pero los niños no. ¿Natalia tampoco? ¿El Calvo tampoco? Entonces la única persona que queda es ¡Franela! ¡Sí, Franela! ¡Nos vas a ayudar un portal! Siempre tengo que pillar yo para todo lo malo, ¿no? No, no es verdad, siempre pillo yo. Escúchame, Franela, tienes que salirnos, tienes que ayudar, tío, que prácticamente nunca haces nada en los vídeos, tío. ¿Que no hago nada en los vídeos? ¡No, no haces nada! Entonces el plan es el siguiente. Franela va a salir solo fuera. O sea, te vamos a dar la cámara y tú vas a salir ahí solo fuera, Franela. Iré con un poco de miedo, no te voy a mentir, porque si me vienen, pues me pueden matar, pero bueno, habrá que hacerlo. ¡Ay, Franela, entré con Arto! ¡Entré con Arto! ¡Entré con Arto! ¡Que es el peor de la batalla! ¡Vale, Guilleve! ¡Venga, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Bien! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, chico, 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 ya está. Dejamos las cosas ahí, Franela, nos vamos para abajo. ¡Es que, uuuh! ¡Siempre igual! Arto, guille, son cosas de hombres y siempre me dejan de lado, nunca me dejan ayudarlo. ¿Pues sabes lo que pasa? Que luego cuando no le salen bien las cosas y tienen problemitas, hay quien ya va llorando... Ahora, Natalia. ¿Por qué? Porque siempre me necesitan. Es que no lo quieren ver, no se quieren dar cuenta de que me necesitan. ¡Es tan difícil! ¡Están difícil! Que no puedo más, así que máximo es cual. Suscribiros y darle un pedazo de like y quedaros hasta el final del vídeo porque yo no voy a dejar que estos dos me separen de los problemas ni que no me dejen ayudarlos a resolverlos. ¿Pero quién eres? Pues el hermano de Arta, el no es. ¿No es? Sí. Espera un segundo. A ver, ¿qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¿No me conoces? Sí, supongo que sí. La verdad que a veces se me va la memoria. Problemas de vivir en la oscuridad. Eh, dime, ¿qué quieres? Que Arta nos está diciendo a todo el mundo que nos escondamos porque han venido los pavos esos, los abusones, como se llama. ¿Que han venido los abusones otra vez? Sí. A ver, es que Arta no quiere que nos enfrentemos a ellos porque sabe que son chungos y que a lo mejor nos... A ver, a mí el otro día me pillaron ahí y me hicieron daño, pero era un collejón que me caía suelo y todo. Pues mira, te venía a buscar... ¿A mí? Sí. ¿A mí? Para reventarlos. ¿Para enfrentarnos a los abusones? Sí. ¿Pero Arta te deja hacer eso? No. Entonces no lo va a hacer, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Tú piensas que los abusones son chungos? ¿Y qué? Que yo no soy tan chungo tampoco, o sea, en plan... Sí, yo no soy tan fuerte. A ver, no estoy normal, no sé, tampoco voy al gimnasio como Guille o no sé. Igual, nosotros vamos a reventar. Entonces, ¿cuál es tu plan? Porque si no tienes un plan, yo no me voy a meter aquí como un loco a pegarme con nadie ni hacer nada. Pues a ver, mi plan es ir a reventarlos y ya está. Están ahí con el coche, así que... ¿Están ahí parados con el coche? Sí, mirad, ya sé lo que hacer, mío. Le tiramos una piedra. Me parece una buena idea desde lejos porque así no nos pueden pillar. Desde aquí no llegamos, pero si nos acercamos, yo creo que le podemos tirar un par de piedras y le damos al cristal o algo así y le rompemos el cristal. Bueno, no, no, el cristal no, la cabeza. Bueno, no sé si ser tan agresivo es la solución, pero... Bueno, nosotros... Ya aquí que el otro día te pegaron, ya, 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 tienes razón. La verdad que deberíamos ir a reventarlos ya de ya. No necesitamos ni las piedras, yo creo. ¡Vamos ayer! ¡Con apuños! ¡A puños! ¡Vamos! 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 Bueno, también, no, que no voy a salir, bro. Que no seas cagón, bro, que no seas así, bro. ¿Y por qué no sales tú? Yo ya he salido mil veces. ¿Qué haces tú? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué haces, qué haces! ¡Venga, guíte, sácalo, sácalo! ¡Tira, tira, tira! ¡Venga, franella, que te tiran huevos! ¡Adiós, franella! ¡Que te vaya bien! ¡Aquemos de meter a franella! Bueno, toma, toma, franella, por si vienen los abusones. Pilla la cámara, toma. ¡Jolín, me cago en la leche! Vale, estoy cagadísimo porque están por ahí los abusones. Creo que no lo sé. Vale, voy a ir con mucho cuidado. Es que estoy solo. Vale, he escuchado algo en las plantas. He escuchado algo en las plantas. Yo me voy de aquí, me voy delante de casa. Porque si vienen, por lo menos están estos. Y viene un coche, viene un maldito coche. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que viene un maldito coche. Y viene un maldito coche. Vale, no me irán menos mal. Vale, está cerrada ya. Vamos, vamos a por ellos. Yo iría poco a poco, porque como nos vean, sabéis lo que va a pasar, ¿no? Van a salir y van a venir a por nosotros. Así que vamos a ir, Chino Echano, por aquí, por detrás. Que no nos van a ver por aquí. Hoy creo que he visto que no está en el Marvin este o no sé, digo. Ah, el feo pequeño ajo ese. Bueno, a ver, ese tampoco le puedo hacer nada yo. No, pero a mí sí. Ya, ya, tú sí que te puedes pelear con él. Pero yo quiero a los dos, al alto ese. A los gorretas. Sí, a los gorrillas, a los gorrillas esos. Es que los voy a matar, te lo prometo que los voy a matar. Y mientras que otra nena está ahí abajo. ¡Qué fringado que es! Ahora mismo vamos a ver qué es lo que pasa. Que Sara juega y el macho que a mí ya me ha caído un huevazo y no me mola nada, ¿eh? Y si pegan la franela, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues llevarlo al hospital, tío. Pero lo que sí que me importa son los macho tops. Sí, es la música épica protagonizada por mi voz. Ese es su coche. Me suena a montón. Sí. Lo he visto varias veces pasar por aquí. ¿Cómo vamos? Vale, ajáchate mucho. Y vamos. Vamos por detrás de los árboles e intentamos ir por los matojos, así no nos ven seguro. Vale. Poco a poco, ¿eh, Unai? Ten cuidado, ¿eh? Que las ramas cortan, ¿eh? No pasa nada. Ten cuidado con los ojos, sobre todo. Ay, ay, ay. Tenía que coger porque si no, no podía pasar. Vale. 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 Exactamente. Ay, no sé si se ve. Corre, es el momento de ir al coche a ver si encontramos algo interesante. Como pista. ¿Y si le robamos el coche? Ah, sí. ¿Intentamos robar el coche? Vamos a intentar robarles el coche. Esto va a ser graciosísimo. Corre, 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 corre. Vamos a intentar robarles el coche en directo, así que cuando yo te diga sprint, te subes el copiloto y yo intento arrancar el coche de alguna forma o algo y nos vamos. Y nos escapamos y nos llevamos su coche y nos reímos en su cara. Ya sabéis que hace cuatro días pusimos la mini reposición de la sudadera tops que ya veis que aquí están súper mega, ultra chulas y ya prácticamente quedan las últimas unidades. ¡Quedan poquísimas! Así que aprovechar, Maximo, es cual de las últimas y de las pocas cosas que quedan justamente en la primera línea de descripción. También hay camisetas sudaderas que ahora ya está frío. Empieza el frío y yo creo que me voy a empezar a poner la sudadera ya. Y hay muy, pero que muy, muy, muy pocas sudaderas ahora mismo. Que si es tu chestísimo, chulas absolutamente de todo. Pero de las cosas más importantes, ¡es otro en los 1, Maximo! ¡Dónde, pero 1 en Avatar! ¡Suuu! ¡Suuu! Vale, va, va, va. Vale. Corre, 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 corre. ¡Eh, qué pasa con coches! ¡No, no, no! ¡Sale de ahí! ¡Para, para, por favor! ¡Sal de ahí! ¡No me hagas ahí, por favor! ¡No, yo no he hecho nada! ¡No está ahí tu coche! ¡Qué haces con mi coche! ¡No está movido, no está movido, te lo prometo! ¡No, niño! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Qué! ¡Venga! ¡Por eso! ¡No, niño! ¡Soy una fantasma! ¡Fantasma! ¡Estás bien calvo! ¡No, no estoy nada bien! ¡Está de la barriga! ¡Oh, me ha reventado, te lo prometo! ¡Me ha pegado muy fuerte! ¡No, foder! ¡Siempre recibo yo, tío! ¡Esperamos que no haya nadie aquí en las recreativas! ¡Eh, tranquilo! ¡A ver, tranquilo! ¡No hay nadie! ¡Aquí abajo! ¡Qué va! ¡No hay nadie! ¡A ver, no creo! ¡Esperate! ¡Vale, por aquí mejor no voy! ¡Porque por aquí sí que me pueden aparecer! ¡Me pueden pegar! ¡Y lo que es así! ¡Vale, por aquí no hay nadie! ¡Bueno! ¿Dónde no he mirado has sido ahí? ¡Esperamos que no haya nadie! ¡Por favor, por favor! ¡No hay nadie! ¡Bueno, pero que no! ¡Que soy la A! ¡Que soy la A! ¡Madre mía! ¡Qué susto, mamá, mía, chica! ¿Pero qué haces aquí? ¡Que tengo miedo de los abusones! ¡Ya ves, yo también tengo miedo! ¡Pero qué haces aquí detrás! ¿Y tú qué haces con un extintor? Bueno, pues imagínate que viene y me tendré que defender con algo, ¿no? ¿Y qué hacemos? Porque es que yo he bajado, pero que nada, mía. ¡Shh! ¡Shh! ¡Ale, yo haría derecho! ¡Hostia! ¡Qué daño! ¡Hala, chico! ¡Muchas ganas de vomitar! ¡Te lo juro! Me han pegado aquí en medio de la boca al estómago y te lo juro que no puedo más. Yo me voy para la caseta. Yo no quiero saber nada más de esta gente porque siempre pillo yo, tío. ¿Estás bien seguro, no? ¿Estás bien seguro? No lo sé. Me voy a tumbar porque... ¡Es que no puedo ni estar de pie, de verdad! ¡Oh! Lo siento, yo no quiero saber nada de ellos. Me voy a quedar aquí dentro para siempre ya y no quiero saber nada de la nación. ¡Ah, bueno! ¡Adiós! ¡A mi culpa! ¡Han reventado al calvo! ¡Los han metido un punetazo! ¡Hola, liao! Oye, 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 oye. Yo abril me compensaré. ¡Adiós! ¡Adiós! Yo me compensaré y hay que defendernos solos a abrir porque esto es muy fuerte y porque... Yo sé que es verdad que el otro día quedé con ellos y es que les empecé a vacilar. O sea, me estás diciendo que quieres que me compinche contigo y encima te estás asustando de los abusones que el otro día tú estés con ellos. Sí, pero... Pero quería para vacilarles. Madre mía, de verdad, ¿no sabes hacer otra cosa que vacilar, de verdad? Te has metido en problemas y ahora pueden venir, te pueden pegar y hacerte todo, tío. Vale, no pienses en eso. Vale, vamos a compincharnos, ¿vale? Vamos a compincharnos. Vamos a quedarnos escondidos aquí y vamos a esperar que pase el tiempo. Ya verás que no va a pasar nada. No me lo puedo creer, chavales. No me ha dado tiempo a grabarlo. Acabo de ver pasar el coche de los malditos abusones. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Shhh, que no me vea nadie, por favor. ¡El escondidito! ¿Qué te pasa aquí? ¿Dónde están tus amiguitos? A que te tire un huevo, chavales. No, 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 no. ¿Qué te pasa aquí? ¿Qué? ¿Qué te pasa? No. Oye, que me atropella un coche. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué? ¿Están vendidos o qué? ¿Están vendidos aquí fuera o qué? ¿Qué haces aquí? Tú, pararos, que yo no he hecho nada. Yo solamente grabo. A mí, dejadme tranquilo, ¿eh? No graba no, que la estamos liando en todos lados. Que le he montado a Calvo antes ahí. Ya lo he visto, ya. Estamos destrozando a todo el mundo. A mí no me ha dado nada, bro. ¿Vamos a ir puro, puro? No, 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 no. A mí no me ha dado nada. A mí no me ha dado nada. Claro. Bueno, yo me voy para casa, ¿vale? Me voy para casa. ¿Qué? ¿Dónde vas? ¿Me voy para casa? ¿Vas a hacer tú el siguiente? Ayuda, chicos. ¡Chicos, los abusores! ¿Qué pasa? ¡Ah, Guille, Guille, Guille! ¿Qué pasa? ¿Qué os pasa a vosotros? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa aquí? ¡Uno! ¡Uno! ¿Qué haces? Tú que haces. ¿Qué? Ey, 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 ey. ¡Ey! Ya está, 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 ya está. ¿Qué queréis? Aquí me venido a tirar huevos y a hacer cosas. Peor que va a quedar. ¿Peor? Peor va a quedar en tu cara, pay escrita mierda. ¿Qué, mierda? ¿Quieres que te pases como el que nos hemos hecho acalvo o qué? Sí, chicos, lafre, es que ha venido los coches me intenta calmar absolutamente a todo el mundo. ¿A qué ven venido? A molestar, a tocar los huevos con la cesta Hombre, el otro día nos pegaste ¿Y qué? Ahora hay que hacer algo, ¿no? Mira, que no me mueves, chaval Que no me mueves, que soy dos pringados Dos paredes de pueblo Tú sí que eres un pringado, ¿qué te pasa a ti? Que no me movéis entre los dos ¿Qué te pasa a ti? Eh, déjalo ¿Qué? ¿Qué? ¿Tanto tiktok tiktok? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Eh! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Qué? ¿También quieres tú? ¡Ya está, chicos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Coge tu gorra! ¡Anda! ¡Coge tu gorra! ¡Borra de mierda! ¿Qué? ¡La tuya también! Queremos hablar con Ari, por lo que pasó antes del taller ¿Queréis hablar con Ari? Sí, queremos hablar con ella Vale, pues que venga Marvi y hable con ella Que es con el que pasó, ¿sabes? Marvi hoy no va a venir. No, ahí solo estamos nosotros Tiene cagarrinas o algo No, no puede venir, ya vendrá, tranquilo ¿Ah, sí? ¡Va! ¡Ira a buscarla! Vaya estos payasos, tío, viense ¡Tira! ¡Pero que no me mueves! ¡Que es un payaso, hermano! ¡Es un pelatipa! ¡Tira para ahí! ¡Anda! ¡Tira para ahí! Venga, chicos, no molestéis ¡Pícate, tío! ¡Que tenemos que armarnos! ¡Es un pelatipa! ¡Vamos a pegarles una palita! No, que no, escúchame, que como vengan después con 35 personas y nos tiran un montón de huevos ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Tengo miedo! ¡Que venga! Que da igual, que nos van a tirar un montón de huevos, le van a armarse a la cabeza o lo que sea Y yo no quiero, hay que, hay que, no, no te peles más con ello ¡Si les tiramos unos cohetes en la cabeza! Ya, pero yo que sé, escúchame Vamos a hablar tranquilamente con Ari Vamos a ir por dentro del parking para que no nos vean y ya está Ya está, vamos Bueno, pues para algo sirve ¿Qué haces ahí? ¡Marta! ¡Marta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién va a ver a alguien ahí? ¿Quién va a ver a alguien ahí? Vale, vale, quieta, quieta Chico, una chica, ¿qué hay? Detrás, detrás No sé, estamos escuchando pasos ¿Pasos? ¿Pasos? Sí, pero pasos muy fuertes Se mueven yo solo y los mato Tranquilo, 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 Máximos, tranquilos hasta el final del vídeo ¡Todos pegamos aquí, rápido! ¡Shh! ¡Para aquí! ¡Guay, guay, guay! ¡Deja de hacer el tonto! Suscribiros al canal, darle un pedazo a like ¿Qué, qué, qué? ¿Ves algo? ¡No veo nada! ¡No veo nada! Vale, de momento no hay absolutamente nada Pues que no hay absolutamente nadie ¿Habéis escuchado Pasos seguro? Que sí Que de verdad que venían de aquí A ver, es que mirad, es que no hay absolutamente nadie Justamente, es que ¿Qué hacemos? De verdad que no se escucha los ruidos aquí No hay nadie No me lo creo ¡No me lo creo! ¡Ya viene ahí! ¡No, no, no! ¡No me lo puedo llegar a tener aquí! ¡Tira, ya viene! ¿Puedo relajar la puerta? No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Hasta, ya viene por arriba, tira por arriba! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! Esto es algo muy raro, pero que no se está haciendo ¡Vámonos, Guilla! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos de aquí! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Curri, curri! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Imagínate! ¡Buah! ¡Qué es el mundo del país! ¡Ay! ¡Espis! Vale, escúchame, 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 escúchame escríbete no tengo ni idea de qué es lo que hay abajo pero haría y esto se lo digo yo el mar y es que los profesores están ahí abajo y hablan contigo y el abogado para allá para no 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 me gusta el abusor me gusta ser sí sí va pero como que quiero hablar conmigo está tirando gusta la casa y que piensan hablar conmigo si quieren hablar contigo lo siento pero lo que podemos hacer es que salga pero nosotros la vigilamos salimos mira sí claro ahí está la cosa para que salga pero nosotros la tengamos vigilada tú sales y nosotros estaremos desde la terraza de arriba vigilándote vale claro como sois ahora búhos y no te preocupes y eso es águila no nos queda otra opción tienes que hablar y tienes que solucionar las cosas porque ya eres mayorcita quedemos hasta el final porque ahora si viene lo más interesante vale entonces tú sales nosotros nos vamos para arriba vale tú habla y ya está venga vas para mí y nos valió el mío de dios que el otro día hola todavía que es que la verdad es que me parece muy feo sinceramente o sea no por nada porque 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 no me gusta y me parece feo pero a nosotros nos ha dicho otra cosa bueno pero él tampoco me está tratando bien estas veces que entraba al cole o al instituto en el coche y reventar se lo que vamos a decir una cosa no 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 para no me lo quiero no me lo quiero ¡Pero!